Vamos a saludar, como les decía anteriormente, hoy a Jesús Ángel Rojo, no solamente para buscar su opinión, que tengo para mí naturalmente, que ustedes quieren escuchar sobre Un Día para la Historia, sino también para que nos cuente su particular experiencia hoy en los juzgados de Plaza de Castilla. Él se ha personado como letrado. Hola, buenas noches María José. Hola, muy buenas noches. Quería sobre todo que nos comentaras qué hay entre estos dos vídeos que yo quiero compartir con los telespectadores. El primer vídeo es el responsable, el titular de este programa, llegando a los juzgados de Plaza de Castilla. Tenemos el vídeo y ahora quiero por favor que observen este segundo vídeo. Por favor, obsérvenlo con detenimiento. Bueno, vemos a Jesús Ángel Rojo rodeado de policías. Ahí se acerca también el abogado José María Pardo, con quien hemos hablado anteriormente. Bien, muchas gracias por observar estos dos vídeos porque me gustaría preguntarle a Jesús Ángel Rojo que nos explicara qué ha pasado hoy, 5 de julio, entre estos dos vídeos que hemos compartido en los juzgados de la Plaza de Castilla. Yo he mencionado como abogado, como abogado del ejercicio que estoy, asesorando a una de las partes y acompañando a una de las partes. Cuando hemos llegado a las inmediaciones de la Plaza de Castilla, hemos visto una actitud muy agresiva por parte de la policía que estaba allí, sobre todo de los cuerpos de seguridad del Estado, en el sentido de que desde el minuto uno ha habido una presión, una persecución que a todas luces estaba fuera de lugar, en el sentido de que estábamos en la vía pública y nos estaban empujando hacia un lugar, hacia otro lugar. No nos dejaban acceder a la zona de prensa para hacer las declaraciones oportunas, enseñándole las acreditaciones oportunas, no solo como abogado que estábamos de alguna forma aconsejando a una de las partes, sino en el sentido de que parecía que había unas órdenes de intentar que la gente no estuviera allí. De hecho, había más policía que manifestantes en las inmediaciones de Plaza de Castilla. Es lamentable ver que se utilicen tantos recursos del Estado como se han utilizado. Hemos visto muchísimas lecheras allí, muchísimos policías de uniforme. También hemos visto lo que es la policía secreta, servicios de seguridad de Moncloa, etcétera. Un gasto terrible para que una señora se presente allí y se saque de la manga que no ha sido notificada por una que de ella. Si esto le pasa a cualquiera de los comunes, seguramente le meten un puro directamente. Hemos visto luego cómo Begoña Gómez, cuando llega a los juzgados, o directamente se hubiera juzgado a 41, sale del ascensor a toda velocidad, que imagino que es una imagen que hemos sacado en exclusiva, que es cuando entra junto, cuando va a declarar ante el juez. Ahora vamos a ver todas esas imágenes, Jesús Ángel, en un vídeo que se ha editado con algunos momentos muy singulares. Exactamente. Pues si ves ese momento, es increíble que llega a 15 minutos tarde. Vamos a ofrecerlo, porque también lo tenemos con una pieza suelta. Sí, pero déjame que te lo explique, porque es que esto es muy importante. Ha llegado 15 minutos tarde, ha entrado directamente a los juzgados. Cualquier persona que haya ido a los juzgados, lo primero que tiene que estar allí es previamente 15 minutos antes. Un funcionario público le va a pedir la documentación o el DNI y, esperando allí, tendría que entrar. Lo que hemos visto, no solo que ha entrado directamente a la declaración del juez, han echado a los abogados para que ella hable. Luego ha habido una actitud cuando un imputado declara, tiene que declarar de pie, ella se ha sentado de piernas cruzadas. En definitiva, hemos visto que se creen que España es suya, que hay una doble justicia y si eso le hubiera pasado a cualquiera de los mortales, directamente hubiera sufrido las consecuencias jurídicas que eso corresponde. En definitiva, lo que estamos viendo es la actitud prepotente de una señora que, junto a su marido, se creen que son dueños del país, que todas las instituciones del país tienen que estar a su disposición y que se han sacado de la manga, que no han recibido una querella y que no estaban notificados de esa querella y que no saben de qué les acusan, cuando todo el mundo que estaba allí sabía perfectamente por qué Begoña estaba imputada. Y ella perfectamente. Bueno, la verdad que el juez peinado ha sido muy inteligente porque, para no cometer ningún error procesal, dice, no me importa, se lo vuelvo a notificar y usted viene el día 19. Y una pregunta, una pregunta como letrado, que es como efectivamente has accedido hoy a los juzgados de Plaza de Castilla como letrado y además con justicia europea. Esto no es alargar una condena, nunca mejor dicho. Es decir, ¿qué interés puede haber en aplazar hasta el 19 de julio un momento que se está llevando, lógicamente, la imagen pública de la Moncloa? ¿Por qué arriesgar? Es una pregunta que te hago como letrado, como abogado, Jesús Ángel. Hombre, yo creo que lo que han pretendido es buscar cualquier excusa, porque hay una cosa muy importante. Cuando le notifican a Begoña Gómez, no se lo notifican directamente a ella, se lo notifican a su jefa de seguridad en Moncloa. Las notificaciones tienen que ser personales. Y sobre esa trampa, que ellos la han organizado muy bien, la han intentado preparar una trampa al juez peinado. En el sentido de cuando se presentan allí, decir que a ellos no se les ha notificado ninguna querella, ninguna denuncia, etcétera. Eso es una trampa para ver si picaba el juez peinado y luego, posteriormente, poder denunciar algún vicio en el proceso. Por supuesto que la procuradora o procurador de Begoña Gómez tiene todas las notificaciones, pero las notificaciones tienen que ser personales a la persona que es imputada. Como no fue personal, sino que lo cogió en su momento la directora de seguridad de Moncloa, han utilizado ese truco para luego intentar meter esa excusa de que hay un error en el procedimiento, de que hay una indefensión y que, claro, si no te han notificado la querella, ¿cómo te vas a defender? Eso es lo que han pretendido. Pero el juez peinado es verdad que mete algunas cesiones hacia Begoña Gómez, pero está actuando con mucho cuidado porque este procedimiento es un procedimiento que puede hacer caer a un gobierno. Hay multitud de indicios, no solo por el tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La clave aquí es la declaración también del rector, es el famoso software que Begoña Gómez presuntamente se apropia. Son los contratos fraudulentos que ella firma fuera de la ley de contratos y es una actitud que se comportaba como si la coprotese fuera su portijo. Me gustaría decirte una cosa. Cuando estamos arriba, no solo hemos sufrido persecución abajo con los policías uniformados. Arriba me he tenido que identificar como 30 veces. Eso es lo que a mí me constaba. Era lo que quería que también comentaras porque me constaba que te has pasado identificándote toda la mañana. Vamos, un moreo de Padrimo y Señor mío. Exactamente. Cuando han salido los medios de ultraizquierda, estos medios que no dicen una verdad ni queriendo, se inventaban las noticias que nosotros habíamos llevado, dejado de llevar. Yo he ido con la persona que he ido y he ido en la condición que he ido. Me han pedido como 30 veces el carnet. Estaba lleno de policía secreta, de miembros que se han comportado de una forma autoritaria en unos juzgados, en unos sitios públicos y una actitud que no he visto nunca en un juicio. O sea, cuando ha ido el señor Rajoy a declarar como testigo, no hubo ningún problema. Cuando fue la señora... La infanta. La infanta, no ha habido ningún problema. Tampoco. Mira, la clave es que del ascensor a entrar a la declaración, Begoña Gómez no ha tardado ni dos segundos. Es algo inaudito. Es un privilegio que se está actuando con esta señora y, sobre todo, la decana en este sentido. Se ha cubierto de gloria, sí. Y tendría que haber actuado de una forma más igualitaria como actúa con el resto de los mortales. Pues la verdad es que eso escribimos, desde luego, esas palabras. 5 de julio lo ha dicho Jesús Ángel Rojo. Un día que puede tumbar, con una causa, que puede tumbar un gobierno. Muchas gracias por estar en este tu programa. Más me consta que se está comiendo las uñas, Jesús Ángel Rojo, porque a que este viernes sí querrías tú estar aquí. Hombre, yo creo que ha sido un día muy importante, sobre todo porque toda la resistencia civil hoy ha demostrado su fuerza y ha puesto contra las cuerdas a un gobierno, como dice mi ley, donde esa calaña corrupta tiene a la mujer imputada. En definitiva, hoy la sociedad civil se ha movido para defender sus derechos ante el parálisis, la parálisis general de los que tendrían que estar defendiendo los intereses de todos los españoles. Vaya sorpresa que les he dado a los seguidores de Jesús Ángel Rojo un viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, una guinda con puntos suspensivos porque el 19 más, creo que no cae en viernes, te vas a alegrar, Jesús Ángel. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo.